¡Uy, qué pesadilla! ¿Qué haces aquí? Estarías ocupada para almorzar y traje mi especialidad, lasaña de espinaca. ¿Seguro que no vienes a alardear sobre nuestra vida sexual? De acuerdo. Lo siento, desde ahora solo cosas malas se dirán sobre nuestra vida sexual. O no se dirán nada. ¿Y qué pasa con Marina? No me ha llamado. Ella te iba a llamar. Le dije que te diría que todo está bien. ¿La fiebre bajó? ¿Qué significa exactamente la fiebre bajó? Lucas, estoy muy ocupada. ¿Tiene fiebre o no? Ese es tu almuerzo. Y tampoco desayunaste. No, ya no tiene fiebre y el sarpullido parece que era culpa de los pañales. ¿Sarpullido? ¿Tiene sarpullido? Pequeño. Lisa, no te preocupes. Contesta. Ay, Dios. Debí tomar el celular de Marina por error. Y apagué el sonido del teléfono en casa para poder dormir. ¿Qué pretendes? Tu trato no ha concluido. Aún no. ¿Qué tal si doy una mirada al tipo a cargo de las negociaciones? O mejor aún, al presidente. Si hay algo feo, puedes usarlo como ventaja. No hay tiempo. ¿Cómo haces para encontrarlos? Gracias. Debiste ver su cara. Creí que le daría un maldito infarto ayer en el campo de golf. Disculpe, Kit Tannenbaum, presidente del asegurador Atlantic Net, ¿verdad? Él mismo. ¿Qué se le ofrece? En realidad, ambos podemos ayudarnos. Soy la doctora Lisa Cody, decana de medicina del Princeton Plainsboro. Ah, sí. ¿Cómo está? Pues no muy feliz. ¿Sabe que nuestro contrato con su compañía termina esta semana? Sí, y tenemos un equipo negociador que lo resuelve. El Princeton Plainsboro tiene el índice más alto en urgencias del estado, la unidad más avanzada de terapia intensiva y el departamento de diagnóstico más innovador en toda la nación. Es bueno saberlo. Ahora, si no le molesta, me gustaría... Mientras la aseguradora Atlantic Net tiene un presupuesto de marketing mayor al de nuestra unidad pediátrica y la de trasplantes juntas, su fondo de publicidad pagaría nuestra clínica ambulante y lo que gasten sus dos jets privados financiaría nuestras ambulancias los próximos tres años. Vaya el grano. Su crecimiento puede ser bueno para su balance, pero el nuestro nos permite salvar vidas. Y preferiría no tener que anunciarle a la prensa cuál selectiva parece ser su compañía en el momento de recortar gastos. Pues, Morgan me lo dijo. Es una mujer ruda. Puede ponerme como un bastardo rico en la prensa, en tanto siga siendo rico. Si quieres un empleo, créeme, él doblará lo que ganes aquí. Creo que le gustó mi propuesta. Lo suficiente para hacerme regresar hoy. Té. Les va a dar el 8%. ¿Ocho? Estábamos en cuatro. Todos van a decir que produces milagros. Quiero el 12. ¿Qué? ¿Vas a conseguir el 12 jamás? Es imposible. El 8% apenas cubre el costo de la inflación. Pero la estructura per cápita te permitirá resistir la inflación. Y envía todo su riesgo a nosotros. Y por eso merecemos el 12%. Lisa, piénsalo. El profesor de mi hijo gana menos que el jardinero. Si los hombres cuya comida interrumpiste fueran despedidos, su jubilación sería más de lo que la mayoría de tus empleados ganan en una vida. No tiene nada que ver con lo que mereces. Hay esto. Tómalo o déjalo. No intento ser codicioso. Pero tampoco le interesa ser conducido a una bancarrota médica. Señora Acevedo, lamento que tenga dificultades financieras. Pero gracias a nosotros, aún tiene su pulgar. Supongo que es algo que un carpintero necesita. Y yo supongo que no pidió esta reunión para sermonear a mi cliente. Está asegurado. Pero por poner esta demanda, ha causado que a nosotros tampoco nos paguen. No es nuestro problema. En realidad lo es. Él es el responsable de cada gasto que no se reembolse. Pero si desestima la demanda y aclara que el Dr. Chase actuó en su mejor interés al injertar el pulgar, podremos volver a ingresar su queja. ¿Y cubrirán el deducible los honorarios del abogado y 50 mil por dolor y sufrimiento? En realidad pensaba más bien en cubrir la mitad del deducible. Lo que significa que solo deberá 16 mil dólares. ¿Quiere que él le pague? Sí. ¿Sabe el costo de la operación? ¿Cuántos años toma entrenar a alguien en microcirugía? Le regresamos la vida. Aún hace su trabajo. Abotonarse la chaqueta, sostener un tenedor. Martín, vámonos. Lo lamento. Sé que debería pagar. Pero, aunque quisiera, aún no puedo trabajar. Ya tengo deudas con mi casa y dos hijos con frenillos. ¿Cree que estaría mejor sin su dedo pulgar? Por ahora. ¿Financeeramente? Sí. Estaría mejor. Nosotros también. Pero cuando llegó no pensamos en eso, solo en ayudarlo. Y asegurarnos de hacer todo lo posible para mejorarlo. Sí, claro. Lo único que le importa a los doctores es la salud. Por eso hay tantos BMW y Porsches en el estacionamiento. Vámonos, salgamos de aquí. Nos vemos en la corte. Así es, lo harán. Aún tiene su pulgar gracias a nosotros. Y como los demás en este mundo, no trabajamos gratis. Nos ganamos el dinero. Y si debemos quitarle su casa, lo haremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video